Si acaso nuestro amor de nuevo fracasara Tú sabes que sería lo peor que nos pasara Lo que hubo entre los dos no se hizo en un momento A ti no te compré, por eso no te vendo Tú Tristemente tú Me elegiste cuando me alejé Si de amor me no se muere Más muriéndome marché Pero estoy aquí Tras un alto hombre Más muriéndome Si de amor te lo se muere Yo sin ti no viviré Algo en mí Se morirá Gabriel Suárez